Tú ni atención me estás poniendo cojo Un verso improvisado Pero vas al tirón, oh loco es un fósforo y prendemos esta vaina Primero dígame cuál es Señala bien, busca Oye, de los más... De los más bonitos de mi vida La mujer de aquí de Miraguas Nosotros somos muy hermosos y yo soy cantor de Arturo de Trabajador Y así mismo es Mi nombre es Matías Guerras Nuestro rato de Trabajador Allá en los tuyos Somos bienvenido a la gente de todo Fuerte el aplauso Y me levanta la mano quien entendía porque yo no entendía Está malito Vamos a bailar con el público DJ, ¿está bien? Nosotros... ¡Suscríbete al Jai�! ¡Suscríbete al Jaiiencia! ¡Gracias!